¿Qué opinas, Sam? ¿Listo para ser el hermano mayor? Tal vez algún día, pero no ahora. Que este sea el momento que hemos estado esperando por tanto tiempo. No importa cuál sea el resultado que esperas, para estar segura usa ClearBlue Digital, una combinación única de protección contra errores y precisión superior al 99%. ClearBlue. Resultados en los que puedes confiar. ClearBlue. Resultados en los que puedes confiar.